Hola, buenas noches Costa Rica. Para esta ocasión había pensado en hablarles acerca del cementerio de mascotas de Stephen King, pero preferí mejor aplazar eso para una siguiente ocasión, ya que el otro día encendí la televisión y me puse a ver una película bastante antigua, que ya la había visto, pero ahora que la volví a ver, me di cuenta de que tiene un grave error en su título, ya que su título se contradice con la trama, lo cual sería un agujero de guión. Y para quien no sepa lo que es un agujero del guión, se trata de que parte del argumento de la trama de una obra se contradice con la lógica. Para ponernos en contexto, por ejemplo, cuando leemos una novela acerca de hombres lobos, o cuando vemos una película acerca de hombres lobos, comúnmente la trama consiste en que a esos hombres lobos se los mata con balas de plata, lo cual es un error en la lógica, ya que se entiende de que los hombres lobos son anteriores a la invención de la pólvora y en consecuencia anteriores a la fabricación de pistolas, escopetas y fusiles. Entonces, si a los hombres lobos se los mata con balas de plata, ¿de qué modo se los mataba antes de la invención de la pólvora? Eso es un error en la lógica. Otro ejemplo, y ahora hablando acerca de vampiros, se entiende de que los seres vivos se alimentan para vivir, pero en las obras de vampiros se entiende de que la sangre es un alimento para los vampiros que necesitan, pero si los vampiros son inmortales, no tendrían por qué sentir la necesidad de alimentarse, lo cual es otro ejemplo de error en la lógica. Y ahora, la película que vi se llama El sexto sentido y es del año 1999. Y sin dar spoiler a grandes rasgos, la trama consiste en que hay un niño que, mediante el uso de su sexto sentido, es capaz de ver a gente muerta. Y para comenzar a desmenuzar lo que en lo personal considero que es un error en la trama de esta película, debemos entender lo que es un sentido. Un sentido es un medio con el cual nosotros entendemos el mundo que nos rodea. Y los principales son cinco. La vista, la audición, el olfato, el gusto y el tacto. Y ahora entrando en tierra derecha, el sexto sentido es lo que se entiende por la palabra intuición. Por ejemplo, sentir yo en este momento, que en la habitación colindante a la cual ahora me encuentro, hay alguien a quien no estoy viendo ni estoy escuchando, sino que siento que hay alguien por mi intuición. Lo cual se empareja y se relaciona en parte también con la premonición, que sería intuir que en un momento después me va a pasar algo bueno o me va a pasar algo malo. Y ahora el problema de la película es que en ningún momento el niño usa su sexto sentido, sino que el niño se relaciona con la gente muerta por medio de sus cinco sentidos primarios. Por ejemplo, la frase típica de la película es I see dead people, que significa en castellano yo veo gente muerta. O sea, él la ve, está usando su sentido de la vista y no su sexto sentido. Y otro ejemplo con otra película sería la película Ghost, la sombra del amor, donde la medium, que es una señora negra, se relaciona con el fantasma que es el protagonista por medio del sentido de la audición. Por ejemplo, cuando aparece el fantasma donde está la medium, ella le dice, estás ahí esperando su respuesta, ya que ella no lo siente, sino que lo escucha. Volviendo a la película, el sexto sentido, si el niño pudiera detectar a estas entidades que están en un plano superior al plano físico, no necesitaría usar sus ojos. Pero sin embargo, en la película claramente se constata de que el niño usa sus ojos, usa su vista para ver a la gente muerta, indicando aquello de que a pesar de que la película es entretenida, tiene un gran error que es su título, ya que el niño no usa el sexto sentido. Y ahora para terminar y despedirme, les voy a hacer una pregunta. Y es que yo entiendo de que todos ustedes son unos fanáticos del terror, por lo cual mi pregunta es, ¿en cuál sentido se ubica el miedo? Les voy a dar un ejemplo, ya que el viernes pasado mencioné a la señora Agatha Christie como si estuviéramos dentro de una novela de ella. Supongamos que nosotros nos juntamos y yo les ofrezco un refresco y ustedes cuando se lo terminan de beber, yo les digo de que ese refresco tenía veneno. Obviamente ustedes van a sentir miedo porque van a morir, pero ¿qué sentido estarían usando? Ya que ustedes no intuyeron de que lo que bebieron tenía veneno, sino que ustedes lo saben, ya que yo se los dije. Con eso entonces me despido, mandándoles a todos un cordial saludo desde acá, desde Chile, y en especial en esta ocasión, ya que últimamente he estado viendo por las noticias de que en las calles de Costa Rica están sucediendo cosas complejas. Así que esperando que todos se encuentren bien, me despido. Pura vida. Adiós.